Ah, ya era hora de que llegaras. ¿Dónde estabas? ¿Dónde Carla? Ah, ¿dónde Carla? ¿Qué vas a hacer? Hola, Jorge. ¡Alo, Carla! Oye, una pregunta. ¿Scarlett está contigo? No, ya se fue. Tiene que estar llegando a la casa porque pasa algo. No, no, tranquila. No hay ningún problema. ¿Ya ves? ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú dónde estabas? Yo de Fabricio. Ya te dije, mi amor. Fabricio, déjame llamar a Fabricio. Fabricio, ¿Jorge está contigo? Sí, está conmigo. Se está bañando. ¿Quieres que le diga algo? Ah, está contigo. Se está bañando. No, 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 déjalo. Yo lo llamo después de cinco minutos. Mi amor, escucha. ¡Cállate! Te voy a llamar a Carlos. Disculpa, ¿Jorge está contigo? Ah, sí, sí, está conmigo. Está rojo. Ah, está dormido. No lo levantes. Lo llamo después de quince minutos. Voy a llamar a tu amigo Luis. Hola, Luis. ¿Jorge está contigo? Eh, sí. Vamos a comer. ¿Quieres que le diga algo? Está comiendo. No, 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 no. No lo interrumpas. Déjalo que coma. Ya, acá yo lo espero en la casa.